Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Estos son los videos que más he querido hacer, pero no sabía cómo abarcarlo, porque cuando realizamos yogur hay varios factores que nos afectan al resultado final, y siempre que terminaba de escribir el guión, deseaba agregar algo nuevo y por ende postergaba el video. Por eso tomé la decisión de realizar una serie de videos para dejar de sufrir y no dejar un video que podría tardar alrededor de una hora y media, porque deseo hablar desde los controles que uno debe tomar con la leche fresca sin pasteurizar hasta las medidas que uno debe tener al momento de adicionar una mermelada. Porque creo que todos los que han trabajado con yogures han tenido problemas de separación, acidificación, degeneramiento, malos olores, nacimiento de natas que saben a queso, y puedo seguir escribiendo problemas que pueden aparecer en un yogur, por una equis razón, y el video no me alcanzaría para explicarlas. Y resalto que deben haber casos que no conozca, y espero que los comenten para poderlos analizar, me encantaría, pero por esta razón lanzo la serie de videos de fundamentos de la industria láctea, en la caja de información dejo el enlace. Ahora, sin más charla, vamos a analizar las variables más simples que debemos tener controladas si deseamos empezar un negocio de yogur con pocos recursos, resaltando que si deseamos formalizarnos debemos tener un área apropiada para producir, pero ya hablé en el video de maquilas cuál es la opción más económica para formalizarnos cuando estamos comenzando. Sin más, la primera variable que vamos a ver es... Sobre el tipo de leches que utilizamos podemos separar las leches en dos grandes grupos, uno es de dónde vienen, hubo origen y las leches tratadas. Las leches se pueden obtener de vacas, cabras, ovejas, búfalas, llamas, yeguas, alpacas, mujeres, cualquier mamífero que haya tenido una cría. Pero un dato importante, solo las hembras producen leche, no se vayan a confundir, eso sería muy grave y desagradable. Dependiendo de su origen van a tener variaciones de composición, funcionalidad para nuestros cuerpos, sabores característicos, pero debemos tener los cuidados específicos, porque estamos trabajando con leches frescas, que son muy variables en su porcentaje de grasa, cargas microbiológicas iniciales, y si la región donde estamos es conflictiva, podemos tener leches adulteradas. Aquí estamos hablando de leche que han sufrido un tratamiento para marginizarlas, estandarizarlas y conservarlas. Ellas pudieron haber sido posturizadas o deshidratadas para alargar la vida. Ahora, cuando hablamos de leches tratadas, tenemos las ventajas de que no nos preocupamos por riesgos microbiológicos y por variaciones en el porcentaje de grasa. Pero vamos a tener un problema, no podemos variar el porcentaje de grasa en nuestros yogures para mejorar un contraste contra la acidez generada por los cultivos. Pero hasta cierto punto podemos comprar leche descremada, semidescremada, entera y leche en polvo. Prácticamente eliminamos los riesgos de utilizar la leche fresca, pero sacrificamos los sabores de los mamíferos de donde salieron. Y eso en parte es un poco triste, pero actualmente el consumidor no nota la diferencia. Por eso vemos en yogures relativamente económicos que utilizan leche descremada y leche en polvo, para que tengan algo de cuerpo como tal. También si deseamos podemos utilizar únicamente leche en polvo, pero personalmente no me ha gustado el sabor de los yogures que he probado utilizando esta metodología de fabricación. En lácteos, este es uno de los puntos más delicados, hasta el punto donde las cepas que se utilizan en una empresa se vuelven un secreto industrial o son directamente los responsables del producto estrella de una marca de una empresa de lácteos. Porque ya está confirmado que los beneficios en el cuerpo humano y los efectos sobre la leche son cepa dependientes. Pero como estamos comenzando, lo más importante para nosotros es saber que los cultivos lácticos se pueden dividir en dos grupos formales. Pero yo les voy a decir uno que no es muy aceptado, pero fue el comienzo de la historia de los productos lácteos. Los dos primeros grupos se clasifican según la temperatura ideal del crecimiento de los organismos. Y son los mesófilos y termófilos. El tercer grupo no es aceptado porque no lo podemos controlar totalmente si somos demasiado artesanales. Estamos hablando de los prefermentos. Los obtenemos cuando nosotros buscamos aislar hasta cierto punto los vacilos aptos para lácteos presentes en el ambiente. Hay varias metodologías para obtener estos prefermentos y ahora se están registrando por la moda de fermentar verduras para conservarlas. Aunque existen las técnicas desde hace mucho tiempo. Se cree que una de las técnicas de conservación de los alimentos más antiguos es la fermentación porque los alimentos se les olvidaban a nuestros antepasados y cuando lo olvidan ya estaban fermentados pero incomestibles. Pero volviendo al tema, lo que nos va a definir el cultivo láctico o la mezcla de cultivos lácticos que vamos a utilizar en nuestro yogur será el objetivo que nosotros hayamos establecido para nosotros. Porque el objetivo de los cultivos lácticos es generar unas características como el sabor, aroma, textura, apariencia y podríamos decir que es funcional. Pero ustedes deben de juzgar qué es lo que desean, si es crear un producto diferente o copiar lo que ya tenemos en el mercado. Y desde esa lógica hay que comenzar a realizar las pruebas correspondientes. Recordemos que cuando hablamos de variables fisicoquímicas debemos tener claro que hay dos formas de analizarlas en un alimento. Una es por legislación y la otra es por nuestras necesidades como tal. Por lo general las variables fisicoquímicas reguladas por la legislación están sujetas a las necesidades de la industria. Si son de Colombia y desean conocer cómo están reguladas las variables fisicoquímicas del yogur pueden ver la resolución 2310 del 86 que nos muestra los parámetros obligatorios que debemos cumplir en los yogures y cómo los debemos registrar de acuerdo con nuestra formulación. Pero a nivel latinoamericano y europeo en la mayoría de casos siempre debemos poder controlar y reportar el porcentaje de grasa, los sólidos lácteos no grasos, el porcentaje de ácido láctico, una prueba de fosfatasa y si adicionamos azúcar o no. Pero como estamos comenzando y muy posiblemente lo estamos realizando en nuestra casa, solo debemos saber que controlamos el porcentaje de grasa y el porcentaje de ácido láctico presente en el yogur para garantizar un sabor uniforme. Y para aclarar, la cantidad de grasa en el yogur la controlamos sabiendo qué leche utilizamos y el porcentaje de ácido láctico lo podemos controlar conociendo qué cultivo láctico utilizamos, cuál es el proveedor que estamos utilizando porque no todos los proveedores son iguales y cuánto tiempo debemos incubar el yogur, porque mientras más tiempo dejemos de incubar el yogur, más ácido se generará. Realizo este paréntesis porque ya cité el audio y el vídeo. Pero bueno, les aclaro que mientras más grasa tenga una leche generará mejor contraste al momento de fermentarse y nuestro yogur no será tan ácido. Espero que les sirva a este pequeño apunte que me faltó. Ya llegamos al proceso de transformación, el momento más emocionante para todos porque es cuando transformamos una leche líquida en un yogur espeso y delicioso que podemos disfrutar en nuestro desayuno, almuerzo, cena con alguien especial. Pero antes debemos pensar qué tipo de yogur deseamos tener, porque hay varias versiones del yogur que son deliciosas, como yogur batido, tipo postre o aflanado, griego, legalmente es diferente pero también podemos hacer cumis, el proceso no es tan diferente, pro-gur que es un yogur con un contenido más alto de prebióticos, yogur líquido, saborizado, con trozos de fruta, con trozos de queso, endulzado con adulcorantes, posterizado y no conozco más, pero sé que pueden haber increíbles versiones de yogures que en este momento se pueden estar desarrollando. Pero vamos a analizar el proceso más común y que vemos que hay vídeos por todo youtube sobre cómo realizarlo, estoy hablando del yogur batido o simplemente yogur, es un proceso muy sencillo. Ya sabemos que tenemos una amplia gama de opciones de leches, si están de curiosos comiencen con la leche posterizada para no sufrir y garantizar la reproducción de sus pruebas, este proceso lo realizamos si estamos utilizando una leche con un buen tiempo de exposición al ambiente o si realizamos el proceso desde leche en polvo, realmente nunca sobra pasteurizar la leche que vamos a utilizar, solo debemos calentar la leche hasta llegar a un rango de temperatura de 62 a 64 grados durante un periodo de tiempo de 30 minutos, debemos enfriar la leche hasta un rango de temperatura de 40 a 45 grados, no superior. Aquí vamos a ver varios puntos de vista, pero lo que recomiendo es que si compran el cultivo láctico que deben seguir las instrucciones de él para saber cómo se utiliza, o si están en sus casas y lo quieren hacer como lo hacen los curiosos pueden utilizar un yogur de alguna tienda, pero que no digan la etiqueta yogur larga vida. Lo ideal es mantener el yogur en un rango de temperatura de 42 a 43 grados centígrados durante un periodo de 2 a 4 horas, pero todo depende de la textura que estamos buscando y si disponemos o no de una incubadora, si no tenemos una incubadora simplemente el tiempo se aumentará, porque a menor temperatura menor es metabolismo de las bacterias que inoculamos, por lo tanto el tiempo se alarga, por eso vemos personas que no utilizan una incubadora, pero se tardan más, pero no olviden que en ningún caso es igual, todo depende para qué y cómo desean hacer un yogur. Resaltando que es mucho más eficiente hacer un yogur con un cultivo láctico que utilizar un yogur de una tienda, también si dejamos demasiado tiempo vamos a ver una separación y nos tocará hacer yogur griego en el mejor de los casos. Debemos agitar o mezclar el yogur para maximizarlo y lograr la estabilidad, lo podemos hacer con una agitadora o una batidora, no hay ningún problema con ninguno de los dos casos. En este punto podemos adicionar lo que deseemos, como azúcar, edulcorantes, productos que hayan sufrido un proceso térmico para matarlos completamente, pero no podemos olvidar que tenemos un producto con más o menos un pH de 4.8, debemos tener cuidado con adicionar algún elemento demasiado ácido. Listo, ya podemos empacar nuestro yogur y conservarlo para más adelante disfrutarlo como deseemos, a mí me gusta con granola y uvas chilenas y azúcar. Como podrán ver este es un vídeo muy superficial sobre el yogur, está enfocado para las personas que desean empezar su empresa de yogur pero sólo tienen su cocina, pero más adelante realizaré un vídeo sobre la producción industrial, artesanal, los requerimientos que debemos tener para producirlo libremente, cómo podemos hacer cambios en una formulación, procedimientos tradicionales de la elaboración de bebidas lácteas fermentadas y toda necesidad que ustedes tengan, porque recuerden que MEC es una comunidad y el objetivo de toda comunidad es apoyar a sus miembros de una forma u otra, pero este vídeo es para que comencemos a conocer los fundamentos de los lácteos, para más adelante pasar al siguiente nivel de complejidad en procesos. Listo compañeros ya terminamos este vídeo, espero que lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal, si este vídeo les dejó una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder, si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos por Patreon y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!